Muy bien. Bueno, empezamos. Muy buenas noches a todos nuestros participantes, al doctor Sergio Avello, y a nuestros panelistas y a nuestros invitados a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Pietro Villo, asociada a la SCOT. Hoy quiero comentarles el programa que vamos a hacer. Primero vamos a hablar, vamos a tener a nuestro conferencista, al doctor Sergio Avello, que nos va a dar la conferencia sobre malunión de fracturas de tobillo e inestabilidad sin desmal. Posterior a eso vamos a comentar un caso que les traigo con nuestros panelistas y con nuestro invitado, el doctor Sergio Avello. Posteriormente vamos a hacer las preguntas y las respuestas por parte de nosotros los panelistas y el doctor Sergio Avello. Cuando tengan preguntas, por favor, esta aplicación nos deja escribir las preguntas en la zona de preguntas y respuestas. Por favor, no lo hagan en el chat, sino en la zona de preguntas y respuestas y al final las vamos a responder en orden. Bueno, poco a poco. Entonces, en estos momentos, dejo al doctor Sergio Avello, él es nuestro invitado de hoy a esta conferencia. Él es ortopedista de la Universidad del Bosque, es fellow de la Fundación Santa Fe, fue el anterior presidente, es nuestro expresidente de la Sociedad de Pie y Tobillo, es un gran amigo al cual le voy a dar permiso para que empiece su conferencia. También él es profesor asociado tanto de la Universidad del Bosque y la Universidad Militar, Nueva Granada. Bueno, Sergio, ya te voy a dejar hacer tu conferencia. Sigue adelante. Gracias, Juan Camilo. A ver y pongo la pantalla. Como decía, muchas gracias, Juan Camilo y a la SCOT, a la Sociedad de Pie, por esta invitación y compartir con ustedes algunas cosas sobre problemas complejos en el tobillo, como es la mala unión de las fracturas, de fracturas bimaliolares o trimaliolares del tobillo y que generan en la mayoría de los casos una inestabilidad sin desmalo. Las fracturas del tobillo son las lesiones más frecuentes que en general se ven en urgencias y tanto por los ortopedistas como por los médicos generales y la recuperación funcional de estas fracturas de alta energía generalmente se asocia a la restitución de la anatomía, la alineación y la estabilidad articular. Si no tenemos en cuenta estos tres parámetros, la anatomía, la alineación y la estabilidad articular y no podemos y no logramos restituir estos tres parámetros, vamos a tener problemas con nuestro paciente y vamos a llevar a que sea un tobillo posteriormente fallido y tendremos que terminar haciendo una cirugía de sartamento. Reconstruir una malalión del tobillo para restituir la anatomía, alineamiento y estabilidad es de los procedimientos más difíciles realmente a los cuales nos enfrentamos los ortopedistas y los cirujanos de peito y tobillo. Y si empezamos a mirar en la literatura hay muy poco escrito sobre esto. Si miramos en todas las revistas actualmente que hoy tenemos de artículos específicos en trauma, cirugía de peito y tobillo, son muy pocos. Les voy a dar un poco de la revisión que hice y esto viene desde 1976, fíjense que en donde Ramsey Hamilton demostró que un milímetro de desplazamiento lateral del talo resulta en un 42% de reducción del área de contacto de la articulación tibiotalar en un paciente que pese 70 kilogramos. Y si hay un desplazamiento mayor de un milímetro esto nos va a llevar a futuro a que vaya a haber una artrosis del tobillo. Y esto lo sabemos desde 1976 y lo hemos repetido muchas veces. Pero a partir de ahí empezamos a buscar estudios que nos muestren qué hacer cuando hay una reconstrucción fallida en una fractura de tobillo y realmente no hay mucho. El que le sigue es del 2006 en donde lo que hablan son las medidas radiológicas que tenemos que tener en cuenta que más adelante las veremos otra vez. Ustedes todos se la saben. La reconstrucción puede reducir cambios degenerativos si realmente hacemos una buena reducción. Y esto es lo que dice este artículo fracturas del malolo posterior mayores del 20% deben reducirse. Fíjense que en el 2006 hablábamos del 20%. Hoy en día, por lo menos lo que yo creo es que toda fractura del malolo posterior que esté así sea muy levemente desplazada debe reducirse y fijarse. Esto nos va a llevar a que generemos una inestabilidad sin desmal y problemas en la articulación posteriormente como lo veremos después. Y lo otro que habla este artículo es que las variables que afectan la articulación son la severidad de la lesión, la reducción que se realizó, la fijación que se realizó y presencia de cambios degenerativos previos que tenga el paciente. Entonces, básicamente, fíjense, desde el 2006 son conceptos muy básicos que realmente no nos ayudan a realmente solucionar estos casos fallidos de cirugías. Posteriormente, en el 2008, el doctor Myerson publica este artículo en donde básicamente lo que él habla es que debe haber un planeamiento cuidadoso de estas fracturas. Debemos medir muy bien esas medidas radiológicas para poder evaluar bien cómo está esa articulación, ver los malaliñamientos, ver presencia de artrosis y la reconstrucción debe realizarse en lo posible antes de un año de la primera cirugía que fue fallida. Si es después de un año, los cambios degenerativos van a ser mucho mayores y probablemente ya no vamos a poder hacer una reconstrucción. Y habla desde el 2008 de osteotomía, que él habla de la plafomplastia, cuando hay una maniñón en valgo del tobillo que podemos restituir la alineación de la superficie articular de la tibia, mejorando la articulación tibiotalar. Y los cambios avanzados degenerativos está contraindicada definitivamente una reducción. Estamos hablando del año 2008 y estos son casos que él pone en este artículo donde habla todavía de la mal rotación del peroné, en donde debemos hacer un alargamiento también del peroné cuando queda corto. Y en casos en que ya hay artrosis o un daño muy severo a nivel de la sindesmosis, hacer artrodesis de la sindesmosis, que no es lo mejor, pero en casos en que la articulación tibiotalar, toda la superficie del talio y la superficie de la tibia tienen un buen cartílago, pues es una alternativa y es una cirugía de salvamento a largo plazo que nos puede ayudar para postergar o un reemplazo o una artrodesis más adelante. Y esto es lo que él habla principalmente en este artículo y en ese momento eso fue lo que revolucionó prácticamente estas fracturas que fue la plafomplastia y generalmente él lo que dice es que en pacientes con pies planos y deformidades en valgo la solución es esta cirugía, en la cual se hace una osteotomía de la parte distal de la tibia, casi que supramaleolar, en donde lo que hacemos es manipular la superficie articular de la tibia, llevándola hacia en varo, reduciendo completamente esta superficie y alineándola de esta forma que ustedes ven acá. Es una medida de salvamento que nos puede ayudar bastante en esos casos. Después en el 2016 empiezan a hablar, este doctor Kapogna y Kenne, hablan de no uniones y hablan que generalmente las no uniones ocurren cuando no hay una adecuada reducción de la fractura. Y al no haber una adecuada reducción de las fracturas, como ustedes ven en este caso, en donde después ya falló y el peroné se va completamente del fermento distal hacia posterior y se derrota también. Generalmente cuando quedan mal rotaciones del peroné y no hay una adecuada fijación, estos no pegan y por lo tanto generan una mala unión. Y algo muy reciente, fíjense que no hay nada más en esa época, que acaba de salir, y se lo recomiendo mucho, que es la última edición del Pure Nanko Clinic, en donde el doctor Fitcher y este Mason hablan sobre la reconstrucción en fracturas severas del tobillo y del pilón tibial y mala uniones. ¿Y qué nos dicen de nuevo en este artículo? Básicamente lo que hacemos actualmente es que podemos dividir estas mala uniones, maluniones extra articulares, inter articulares o combinaciones de estas dependiendo de la severidad de la fractura. La resonancia magnética realmente en estos casos es muy sensible, pero no es específica, por lo cual nos recomiendan realizar una tomografía y si es posible, que todavía no lo tenemos en nuestro medio, un TAC con apoyo para poder analizar muy bien todas las deformidades y todas las maluniones que presenten pacientes. Como en este caso, en donde hay una mal rotación del peroné, el maleolo tibial también se encuentra en valgo y ustedes ven ese fragmento anterior que quedó mal reducido generando un problema articular a nivel de la tibia distal. Entonces se hacen unas osteotomías, reducciones, tratando de alargar el peroné, derrotarlo por medio de osteotomías para poder corregir esta mala unión y poder tener un tobillo lo más anatómicamente posible con una adecuada reducción articular esperando que esa articulación a futuro no genere una artrosis o si la genera, pues ya tendremos que hacer otros procedimientos quirúrgicos. Eso básicamente es lo que tenemos en cuanto, si ustedes buscan literatura sobre esto, es básicamente lo que hay. La radiología es fundamental para poder evaluar, igual que cuando lo hacemos en las fracturas agudas, poder evaluar el espacio medio claro, poder evaluar el tilt talar, poder evaluar el ángulo talo plural, poder evaluar el círculo este de Shenton para ver la longitud del peroné y que hay una reducción adecuada del peroné en la cindesmosis y de la superficie articular del peroné con el talo. También poder medir el espacio, este medio claro, y el espacio que hay en la cindesmosis para ver que no esté completamente abierto. Y cuando encontramos una lesión crónica de la cindesmosis o una lesión fallida por una mala reducción y una mala fijación de estas fracturas tan complejas, vamos a empezar a ver que vemos un engrosamiento de la membrana enterósea, porque es tratando esa membrana enterósea de tratar de soportar esa articulación sin desmal y evitar que haya una apertura entre la tibia y el peroné y que genere posteriormente daños articulares y mal alineamientos que nos van a llevar esto a cambios degenerativos y una pérdida de la articulación sin desmal generando a una artrosis completa del tobillo con un daño articular muy severo. Y en las lesiones, cuando las tratamos y las fijamos, fíjense este estudio desde el 2007, ya viejito, pero no ha habido estudios más recientes que muestren esto. Y este doctor dice que el 22 al 43% de las lesiones sin desmal no quedan bien reducidas después de una cirugía, a pesar que tomamos radiografías intraoperatorias, miramos en el cloroscopio y muchas veces no podemos verificar en forma adecuada que no está reducida hasta que tomamos un TAC posteriormente y vemos que no nos quedó bien reducida la articulación de la sindesmosis. Una alternativa es utilizar TAC intraoperatorio que ya muchas de las instituciones acá en el país la tienen y poder verificar si esa sindesmosis nos quedó bien. O la otra alternativa para evitar esto es hacer una artroscopia y poder verificar en vivo si realmente tenemos una adecuada reducción de todas las lesiones. ¿Cuáles son los factores predecibles para el diagnóstico de una malunión del maleolo medial? Y lo voy a dividir en todas las partes que se involucran dentro de una fractura trimalolar. Y hay factores que uno puede ver en una radiografía convencional. Si ustedes miran en la radiografía lateral, tengo acá un puente, pero en la radiografía lateral en la parte anterior, ustedes pueden ver que hay un fragmento que sobrepasa la parte anterior de la parte distal de la tibia. y ese es el maleolo medial. El maleolo medial cuando queda mal reducido o queda rotado, lo vamos a ver en esa radiografía. Entonces, siempre les recomiendo que vean en la radiografía lateral cuando tengan un paciente que han operado de una fractura trimalolar, verificar eso y lo podemos ver muy fácilmente. Lo otro es ver la alineación del maleolo del maleolo tibial en la AP que realmente siga la cortical medial de la tibia y esté completamente reducida y paralela con la superficie medial del talo. Que haya un espacio en la parte medial que esté completamente paralelo y que tenga esas relaciones articulares completamente adecuadas. Si tomamos un TAC, entonces vamos a ver exactamente lo mismo en la primera imagen superior izquierda de ustedes ven que hay una rotación de ese maleolo ven en la segunda que empieza a haber un pinzamiento en la parte inferior porque ese fragmento se va en valgo y lo que va a hacer es pinzar sobre el talo y generar síntomas en el paciente y vemos en la tercera imagen superior derecha en donde no vemos que esa cortical medial de la tibia se continúa en forma anatómica con el fragmento y en las inferiores también podemos ver la rotación lo que les decía de la parte anterior en la imagen lateral en donde vemos ese fragmento que es simplemente la porción más anterior del maleolo tibial que está rotado y en la imagen inferior derecha en donde también podemos ver que el maleolo tibial en la parte posterior está más abierto que la parte anterior lo que nos dice nos muestra igualmente esa rotación en cuanto a la fíbula también podemos tener factores predecibles simplemente con una radiografía y lo que podemos ver es que haya un acortamiento si hay un acortamiento de el peroné y lo otro es verificar que en la radiografía AP veamos completamente paralela la superficie articular del peroné distal con la superficie articular del talo como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda de ustedes en donde no hay un paralelismo completo entre el talo y el peroné y en la imagen de la derecha en donde ustedes ven un acortamiento también bien importante entonces son es simplemente de ponerle cuidado en esas en esas imágenes que realmente no aparezcan cuando quedan bien reducidas y para evaluar el maleolo posterior siempre tenemos que sospecharlo cuando vemos que hay esa fíjense en esta radiografía lateral otra vez la porción anterior del maleolo medial y atrás no podemos visualizar muy bien pero si se alcanza a ver algo de un fragmento que se desciende sobre el talo y si tomamos en una tomografía vemos que el maleolo posterior en este caso quedó descendido raspando la superficie articular del talo entonces siempre debemos sospechar y siempre es mejor tomar cuando nos llegue un paciente con un mal alineamiento con una después de que le han hecho una osteosíntesis una fractura trimaleolar así lo veamos bien en la radiografía si tomamos un TAC porque muchas veces encontramos lesiones que no las podemos ver bien en la radiografía y en el TAC nos puede decir que ese paciente si es un paciente que ha persistido con dolor ha persistido con problemas para caminar pues siempre tomemos un TAC este es uno de los casos que les quiero mostrar que es una mujer de 50 años en donde tuvo esta lesión una caída en la montaña en donde tiene esta fractura en donde es una fractura trimaleolar acá la podemos ver esta es la radiografía inicial ustedes ven la fractura que inclusive se va a supracindesmal la fractura del maleolo medial que en la APA no la podemos ver bien pero si ustedes ven en la lateral vemos también esa imagen que les decía en la parte anterior de por delante de la tibia en donde ahí se ve que hay un fragmento y el fragmento del maleolo posterior que se ve muy bien acá si tomamos un TAC fíjense la fractura del maleolo posterior la fractura del peroné y la fractura del maleolo medial esta fue la reducción inicial que se hizo la paciente continuó con bastante dolor y volvemos a lo mismo vemos exactamente en los hallazgos predecibles a que hay una mala unión que les contaba pues los podemos ver en esta radiografía si tomamos el TAC podemos saber el descenso de este maleolo vemos este fragmento anterior y en el plano coronal también que les mostraba y el peroné vemos que hay una mal rotación del peroné y en este caso estaba en una pseudoartrosis porque no había habido una reducción adecuada entonces lo que hacemos es en este caso hacer un plan 360 en donde hacemos una artroscopia posterior resecando el maleolo posterior maltratando el talo un retiro material del maleolo medial osteotomía del maleolo medial y una artroscopia anterior para poder verificar que el maleolo peroneo queda completamente reducido acá podemos esta es la artroscopia posterior donde inicialmente pues no vamos a ver mayor cosa hay mucha fibrosis esta zona en la imagen a la izquierda de ustedes ahí podemos ver que ahí ya se empieza a ver algo de fragmento descendido pero hay mucha fibrosis alrededor y lo que hacemos es esto empezamos a limpiar poco a poco hasta poder llegar a la articulación tibiotalar y a la articulación subtalar de esta forma acá ya encontramos la articulación tibiotalar si nos estamos moviendo el talo acá ya limpiamos un poco más la parte posterior y el maleolo posterior este ya es el descenso del maleolo posterior y fíjense cómo empieza a haber cambios de daño a nivel de la superficie articular del talo acá seguimos limpiando fíjense la sinovitis que hay en la parte posterolateral de la articulación tibiotalar acá ya hemos resecado parte de ese maleolo posterior verificando ya pudiendo entrar completamente a la articulación tibiotalar posterior la articulación subtalar que ustedes ven ahí abajo y tenía también unos trígono que después lo resecamos completamente este es el flexor a los sindómicos ustedes lo ven ahí después de haber limpiado completamente en la parte posterior hacemos volteamos al paciente cambiamos completamente todos los campos como si empezáramos un nuevo procedimiento quirúrgico hicimos un abordaje medial en donde lo que hicimos es reproducir en lo posible la fractura del maleolo medial de esta forma y lo que hicimos fue hacer un artroscopio anterior y con el artroscopio vamos mirando hasta que quedara completamente reducida como ustedes lo ven en la parte de la imagen de la derecha y en ese momento fijarlo con unos tornillos mayolares acá vemos como estaba reducida y acá ya la artroscopia cuando ya está la reducimos y vemos que acá está completamente fija y reducida la articulación aquí entramos en la parte anterior esto es el peroné lo que ustedes ven a este lado al lado izquierdo y estamos limpiando acá completamente la sindesmosis hay mucha fibrosis en toda la parte antero medial y en toda la parte del tobillo seguimos limpiando hasta que vemos esto es el peroné lo que ustedes ven a la izquierda y empezamos a evaluar la sindesmosis y ver si la sindesmosis estaba inestable acá ustedes ven que hay demasiada no perdón esto ya es después de que lo reducimos el peroné ustedes ya ven que el peroné está completamente paralelo a la superficie articular del talo acá ya lo hemos reducido el peroné lo hemos derrotado y ya hemos hecho una osteosíntesis de nuevo en la imagen anterior en esta lo que vemos este es el peroné acá en esta zona pero fíjense que se ve demasiada parte articular si lo vemos otra vez hacia adelante fíjense en esta ya como veo menos superficie articular en esta zona sino solamente la parte más anterior de la superficie articular acá ya lo hemos derrotado y lo hemos reducido en forma adecuada y fíjense que a la sindesmosis ya no puedo entrar tan fácil a la sindesmosis lo hemos fijado estoy tratando de entrar con un endobotón para estabilizar la sindesmosis y este es el resultado final en donde ustedes ya pueden ver en la imagen de la derecha que ya no se ve el manioblo posterior descendido en la parte posterior porque resecamos toda esa parte estabilizamos todos los ligamentos de la sindesmosis mediante este endobotón y dimos un alargamiento y derrotación también del peroné como una derrotación del manioblo medial este es el resultado posoperatorio y esto es después de un perdón este es después de como a los tres meses más o menos en donde ya vemos que hay consolidación del peroné fíjense la sindesmosis como está reducida no hay maltrato del malioblo posterior sobre el talo porque se ha limpiado completamente y esta es la paciente ya más de al año posoperatorio hacia el año en donde fíjense como hay una restitución de la de la alineación del pie entonces parándose en puntas de pie y esto es caminando donde vemos una marcha prácticamente normal donde hace talón punta y todas las fases de la marcha en forma adecuada obviamente con ciertas molestias ocasionalmente dependiendo de la actividad que haga pero se restituyó completamente la marcha en este paciente este es otro caso donde como ustedes pueden ver le pusieron un tornillo transindesmal y que si lo vemos en la radiografía lateral el tornillo transindesmal realmente no está cogiendo la tibia y la sindesmosis no se fijó en forma adecuada y si lo vemos en la radiografía P fíjense que no se ve completamente paralelo la parte inferior del peroné con el talo lo que nos dice que hay una mal rotación del peroné este es el tag en donde si ustedes acá lo podemos ver mi fíjense el maleo lo medial todavía pegado parcialmente y en el peroné hay una mal rotación acá podemos ver que realmente está mal rotado en la radiografía en el tag en la visión lateral fíjense que hay una mala unión todavía no hay una unión del peroné fíjense cómo está el maleo posterior que no quedó fijado con la placa ustedes miran acá otra vez lo vamos a devolver esta es la fractura del maleo posterior y miren la placa donde está la placa está después del maleo posterior luego no quedó quedó fija y el peroné fíjense que acá está mal rotado porque vemos en la parte superior en donde hay una punta arriba que lo que me dice es que hay una rotación del peroné y en estas imágenes vemos que la sindesmosis fíjense lo que pasa con el tornillo transindesmal que pusieron está inclusive chocando con la placa del maleo posterior o sea no está fija la sindesmosis y si lo vemos más abajo está abierta la sindesmosis y acá vemos como en la parte anterior del maleo del peroné está más abierta porque hay una rotación externa del maleo peroné esta es la reconstrucción y fíjense por eso ese tornillo se empezó a salir y falló fíjense como está el maleo el peroné que se va hacia anterior abriéndose completamente la fractura en la parte posterior y esto fue lo que hicimos entonces otra vez volvimos a lo mismo hicimos una artroscopia posterior limpiamos la parte posterior hicimos un retiro del material de osteosíntesis hicimos una osteotomía y liberar porque ni siquiera había pegado el maleo lo posterior y lo fijamos de nuevo con una placa esta es la lesión acá vemos en la sindesmosis como estamos entrando y resecando completamente todo ese tejido fibrótico que hay en la sindesmosis limpiándola como ustedes lo ven acá también ya acá está el palpador entrando en la sindesmosis acá ya limpiamos completamente la sindesmosis y acá ya está abierta completamente la sindesmosis limpia y liberada completamente para poder hacer una derrotación del peroné y alinearlo en forma adecuada esto es ya en la artroscopia anterior donde fíjense el maleo lo medial estaba bastante bien acá esto es la sindesmosis y acá vemos cómo está la articulación tibiotalara y estabilidad ahí estamos dando tracción y este es el peroné luego de derrotarlo fíjense como ya no vemos completamente la 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 superficie articular del peroné mirándonos hacia nosotros sino ya solamente se ve la parte anterior y si le damos tratamos de abrirla ya estabilizada con el con el endobotón y este es el resultado postoperatorio en donde pusimos un endobotón revisamos toda la el maleo lo posterior y le dimos longitud y derrotación al peroné hay que tener en cuenta también otro tipo de fracturas que a veces se nos pasan que es esta fractura de la parte anterior y lateral de la parte distal del del pilón tibial y lo que esto nos genera es una inestabilidad muy grande y lo que vamos a ver es que a pesar de que hacemos una adecuada reducción del peroné una adecuada reducción del maleo tibial vamos a ver una subluxación y a veces no encontramos porque es esa subluxación y si nos ponemos a ver bien es porque hay esta fractura en la parte anterolateral de la tibia que nos va a generar una gran inestabilidad en cuanto a la inestabilidad crónica también podemos ver que hay un engrosamiento cuando hay esa fractura en el maleo posterior que no se reduce en forma adecuada y eso lo que nos va a generar es una inestabilidad sin desmal posterior porque acuérdense que el ligamento tibio peroneo posterior va desde el peroné hasta la parte posterior que es en el maleolo posterior cuando hay una fractura del maleolo posterior ese ligamento pierde tensión y al perder tensión nos genera una estabilidad sin desmal que muchas veces tenemos que arreglarla limpiando completamente la parte posterior limpiando la sintesmosis y estabilizándola con un endobotón o con otro tipo de estabilización como tornillos podría ser durante un tiempo dejándolos por lo menos cuatro meses y esta artroscopia que es otro paciente con una inestabilidad sin desmal si ustedes miran acá y me gusta mucho ponerlo porque fíjense acá estoy derrotando el peroné en los casos que les mostré anteriormente esto es lo que hacemos derrotar el peroné y fíjense como el talo siempre sigue al peroné cuando empezamos a derrotar el peroné el talo se centra completamente pero si el peroné lo llevamos en rotación externa vamos a ver que el talo se va y se lateraliza siguiendo completamente el peroné y es lo que vemos en la radiografía una apertura medial inestabilizando la articulación tibiotalar y la sintesmosis esto es otro caso en donde lo que uno ve es el peroné completamente visto la superficie articular de la parte distal del peroné que se puede visualizar desde la parte de adelante ahí está la sintesmosis en donde la vemos que está abierta y después de la reducción fíjense ya no podemos ver totalmente la parte articular del peroné y vemos un paralelismo entre la parte articular del peroné distal y el talo entonces fíjense cómo derrotamos el peroné y podemos inmediatamente se va a estabilizar la articulación fíjense no más acá la apertura en la parte derecha de la pantalla versus la izquierda fíjense que la articulación tibiotalar está mucho más abierta en la parte izquierda en el antes que el después y es porque al momento en que se derrota los ligamentos se tensan y estabiliza la sintesmosis y por lo tanto estabiliza también la articulación tibiotalar y siempre tener en cuenta en todas estas fracturas cuando no vemos que haya una fractura del maleolo medial pero si tenemos una fractura del maleolo posterior una lesión de la sintesmosis siempre tener en cuenta este ligamento que es muy importante el ligamento del toideo que en todas estas lesiones se inestabiliza como en este caso fíjense cómo está las fibras profundas están lesionadas las fibras superficiales todavía se mantienen pero hay una inestabilidad medial en este caso lo que hicimos fue hacer un pull out de todas las fibras profundas y reinsertarlo de nuevo en la tibia en el maleolo tibial tensionando completamente y dando estabilidad medial es muy importante porque si no generamos y no estabilizamos esta parte medial por mejor reconstrucción que hagamos de toda la parte del peroné y del maleolo posterior nos va a generar una inestabilidad medial que nos va a llevar después a un colapso completo del tobillo generando a futuro una artrosis igualmente entonces siempre tenganlo en cuenta siempre evalúen muy bien el deltoideo en las fracturas primalolares y sobre todo en pacientes que les llegan ya operados de fracturas primalolares o de lesiones de la sintesmosis métodos de fijación como les decía de la sintesmosis no hay no hay claridad de cuántos tornillos de qué diámetros y tres corticales cuatro corticales a través del orificio de la placa o no a través del orificio de la placa el endobotón y cuándo se deben retirar los tornillos yo hoy en día utilizo mucho más el endobotón casi no por decirlo que nunca utilizo ya tornillos creo que da una estabilidad bastante buena de la sintesmosis y tenemos la ventaja que no hay que retirar esos tornillos que si los ponemos yo generalmente los retiro después de los cuatro meses se pueden poner un endobotón dos endobotón un tornillo dos tornillos generalmente cuando son revisiones pero quiero poner si voy a poner tornillos poner por lo menos dos tornillos junto con una placa para que me den mucha más estabilidad de la de la estabilización que estoy haciendo y endobotón con uno generalmente es suficiente pero si vemos que nos falta estabilidad o a veces falla uno de los endobotón pues hay que poner otro y se pueden poner dos pero es controvertido el tema de endobotón versus tornillos como les digo tornillos cuatro corticales tres corticales depende de cada uno lo que le vaya mejor este es otro paciente en donde fíjense que en la radiografía P hay una fractura del maleolo medial que si uno pasa de largo pues no la ve bastante no la ve sino apenas una pequeña línea y si vemos en la radiografía lateral vemos que hay una fractura del maleolo posterior y vemos también otra vez ese fragmento anterior de la tibia que es el maleolo medial que queda rotado cuando se fractura el tobillo y en este caso lo que hicimos fue hacer una reducción del maleolo posterior con esta placa una reducción del maleolo tibial y de todos modos estabilizar la sintesmosis aunque si uno se pone a mirar biomecánicamente y el ligamento tibio-peroneo posterior no no se rompió porque hubo una fractura del maleolo posterior en teoría sobraría este endobotón pero en estos casos siempre prefiero ponerle el endobotón reforzando esa estabilidad de los ligamentos de la sintesmosis en conclusiones si realizamos una reducción anatómica con una adecuada fijación si yo sí creo que podemos prevenir el futuro de las superficies articulares de la articulación tibiotalar y de la sintesmosis no podemos confiarnos únicamente en la radiografía intraoperatoria o en la fluoroscopia la fluoroscopia sí nos ayuda muchísimo pero a veces nos genera uno cree que está perfectamente reducida y después que tomamos otras radiografías o una tomografía posterior vemos que no nos quedó como pensábamos la artroscopia nos visualiza directamente las relaciones articulares tanto la articulación tibiotalar como la sintesmosis y es un método de verificación y no solamente verificación sino es una ayuda para poder realizar una reducción adecuada de todas estas fracturas complejas a la cual nos enfrentamos ocasionalmente es muy fácil cometer errores de reducción de estas fracturas tan complejas siempre tener en cuenta todos los parámetros radiológicos y una adecuada planación prequirúrgica siempre midan midan esas radiografías las veces que sea posible estén seguros de las fracturas tomen una tomografía hasta que no tengan en su cabeza cuáles fueron todas las fracturas y cómo están tanto el maleolo tibial el peroné el maleolo posterior no hagan todavía ese procedimiento quirúrgico tan pronto se detecte que la primera cirugía no es adecuada se debe realizar la revisión no esperen mucho no esperen más de no esperen más del tiempo desde que ustedes lo diagnosticaron porque a futuro van a generar una artrosis si esperamos que ese paciente no que va a mejorar que ese paciente de pronto con el tiempo va mejorando su tobillo lo que se sabe y lo que podemos ver a futuro es que genere una artrosis y ese paciente le estamos le estamos impidiendo que pueda tener de pronto un tobillo lo mejor mejor posible que una mala unión y una artrosis a futuro y siempre la primera cirugía es la mejor opción que tiene un paciente luego tratemos de verificar lo más que podamos y dejar nuestros pacientes lo más anatómico alineados y con una estabilidad adecuada del tobillo para que no tengamos estos problemas que nos llevan a presentar estas charlas para poder ver entre todos realmente cómo solucionarlos porque son muy complejas entonces muchas gracias Juan Camilo muchas gracias Ricardo muchas gracias a todos por oírme en esta conferencia y bueno le doy la palabra a Juan Camilo que quería mostrar un caso y si hay preguntas pues aquí estamos muchas gracias muchas gracias Sergio muchas gracias Sergio por favor me liberas la pantalla para poder mostrar el caso listo listo siguiendo con con nuestro programa voy a compartirles un caso que me llegó este mes bueno para todos bueno este es un caso un paciente masculino de 24 años que me llega en un posoperatorio ya de 11 meses realizado en otra institución en otra ciudad el paciente primero hace en febrero de este año llega a mi consulta ya de otro departamento operado y sin radiografías por motivo de la cuarentena el paciente pues no se pierde o se le atrasa la nueva consulta y ya me llega este mes la semana pasada y el paciente presentó una luxofractura con una fractura de maleolo peronero una Weber B una fractura de maleolo posterior a la paracachi 2 una lesión de ligamento del dedo y una fractura del astragalo este paciente fue llevado a cirugía en el cual se le corrigió este tipo todas sus lesiones excepto la fractura del astragalo ya la van a ver porque no la reconstruyeron y en estos momentos el paciente llega está con dolor y edema en la gotera interna del tobillo presenta rigidez y roce articular aunque el paciente está caminando sin ayudas externas y tiene una limitación en la dorsiflexión del tobillo tiene en estos momentos estas radiografías no tengo las radiografías de su fractura las pre quirúrgicas debido a que están en otro en la ciudad y en el en el hospital donde lo operaron pero presenta en estos momentos como vemos aquí esta osteosíntesis y este estado articular como vemos tenemos una fijación de la sindesmosis con unas imágenes muy parecidas a que ya se hizo una fusión tenemos una osteosíntesis con plácala tanto del maleolo posterior como del maleolo peronero se ve posiblemente una mala unión del peroné bueno y como vemos aquí en nuestra imagen de mortaja también ya una consolidación de la fractura es más bien una fractura osteocondral del talo en la región lateral también le encontré en estos momentos una subluxación anterior de este tobillo lo cual me llamó mucho la atención y por supuesto solicité un TAC ¿no? no este TAC se los voy a mostrar por partes para que vean ya el deterioro rápido de la articulación cambios pérdida articular ya tenemos quistes subfondrales subluxación anterior osteofitos también de pinzamiento anterior bueno y en esta proyección del TAC en nuestros cortes axiales vamos a encontrar y vamos a encontrar miren la posición de la placa del maleolo posterior y del maleolo peronero ya vemos la fusión vemos la mal rotación también en un paciente como les había dicho de 24 años y esta es nuestra corte axial como vemos aquí ya hay cambios artrósicos en un paciente joven con la lesión osteocondral la pérdida del espacio articular entonces para resumir lo vamos a encontrar una subluxación anterior cambios artrósicos en un paciente bastante joven y de una evolución de menos de un año bueno en este tipo de fracturas vemos como la placa de fijación del maleolo posterior está dentro de nuestra cipsura de la sindesmosis está desplazándonos el maleolo posterior que está el maleolo externo como vemos acá pero si vemos este corte hay algo de relación articular más distal entre el talo y la tibia pero puede ser por ese fragmento en maleunión del talo entonces quería comentar este caso con Sergio y con nuestros panelistas y con ustedes para ver qué propuestas tienen para este tipo para este para este caso como les digo no lo he solucionado ya que me acaba de llegar voy a abrir los micrófonos y pues me gustaría comentarlo con Sergio para ver qué piensa Sí Juan Camilo volvemos a lo mismo fíjense si ustedes miran en la radiografía inicial y posteriormente en la tomografía no hubo una reducción adecuada del maleolo posterior y hubo una no hubo una reducción adecuada tampoco del peroné con una placa que es una placa que supuestamente es anatómica del peroné pero si ustedes fijan está un poquito alta para ser anatómica y por eso probablemente llevó el maleolo pero la parte distal del peroné o el maleolo peroné lo llevó en valgo esa placa debería ir un poquito más abajo para poder reconstruir completamente la alineación del peroné igual debe haber algo de mal rotación porque si lo vemos ahí en esa radiografía apenas anterior Juan Camilo vemos que no hay un paralelismo exacto entre el peroné y el talo que es bien importante entonces y la placa estaba la placa del maleolo posterior lo que veo ahí es que está casi que en la parte más anterior del maleolo posterior entonces creo que no hubo una buena reducción del maleolo posterior y por lo tanto pues sabemos que esto nos va a generar una artrosis que es lo que el paciente tiene en este momento vemos que no hubo una fractura del maleolo medial la radiografía anterior por favor Juan Camilo la radiografía no hubo una fractura del maleolo medial y siempre que hay eso debemos siempre va a haber lesión del deltoideo y esa subluxación anterior puede ser o por mal rotación del peroné por la por la mala unión del peroné que ya está en una fusión de la sindesmosis o de un ligamento deltoideo que de pronto quedó laxo y al quedar laxo está generando esa inestabilidad tibiotalar rotacional que nos genera esa subluxación anterior en este caso veo que ya tiene una artrosis hay varias alternativas uno podría pensar en una osteotomía para mejorar la parte del cubrimiento anterior revisar otra vez el ligamento deltoideo pero es un paciente joven que con estos ya cambios degenerativos tan avanzados creo que la rehabilitación y la recuperación de este paciente para su actividad normal y laboral sería mucho mejor ya con una artrodesis que entrando a una cirugía para de revisión y que probablemente a futuro vamos a a futuro cercano terminamos también una artrodesis o un reemplazo articular que yo no se lo haría por la edad del paciente en mi criterio la edad es lo que realmente trataría yo de hacer todo lo posible para darle más tiempo a esta articulación pero Sergio tiene razón ya con esa con esa fusión de la sindesmosis es mucho más difícil hacer cualquier procedimiento para reducir esa fractura pero pero pues sí sí me gustaría hacerle algo para darle más tiempo a esa articulación una artroscopia posiblemente no sé si tratar de derrotar un poco ese maleolo peronero pero sí darle un poco más de opción y de tiempo a esa fractura pero pues a ese tobillo eso pues traje este caso para mostrar lo rápido que puede llegar a a a producir una artrosis una mala unión en el tobillo no más 11 meses en un paciente muy joven no sé Ricardo ¿qué quienes están escribiendo algunos comentarios sobre qué le harían a este caso? bueno realmente más que hayan opinado están pues preguntando que si para este caso podría realizarse una artroscopia con artrodeastasis o tal caso artoplastia de tobillo pues la artrodeastasis sería es una de las opciones yo no tengo mucha mucho dominio no tanto de la artrodeastasis sino no ha hecho pacientes en los cuales le ha hecho artrodeastasis para ver la evolución de estos casos sé que se hace mucho en trauma Sergio no sé si usted tiene algo de experiencia no yo no tengo ninguna experiencia en artrodeastasis y en este caso está inestable el tobillo porque está anterior sí yo también yo no tengo en artrodeastasis y hay estudios que muestran que hay mejoría del dolor y mejoría supuestamente de la parte articular y de fibrocartílago me imagino que ayuda a mejorar algo los síntomas del paciente pero no tengo ninguna experiencia en artrodeastasis y nunca lo he hecho sí y lo que no me gusta a mí es que no estamos corrigiendo esa subluxación anterior podemos que volvemos a quitar el tutor y el riesgo otra vez en la sublux anterior a mí lo que me parece Juan es perdón sigue no Ricardo sigue tranquilo a mí lo que realmente me parece es que mirando las radiografías y el TAC tiene una artrosis bastante avanzada realmente cuando uno opta por procedimientos reconstructivos que no sacrifiquen la articulación pues es preferible tener por lo menos el 50% del cartil yo creo que el paciente tanto radiológicamente y comprobado por el TAC tiene más del compromiso del 50% si uno iría a hacerle algún procedimiento reconstructivo podría ser no sé una ostotomía supramaleolar pero yo sí consideraría y lo que yo he visto es que si hay reportes de casos porque pues series grandes para este tipo de procedimientos es combinación de ostotomías supramaleolares con artrodiastasis incluso existen dispositivos que pueden llevar el tal un poquito para atrás pero con esta artrosis realmente tan tan importante que tiene el paciente hacer un procedimiento reconstructivo de ese tipo podría persistir con con la misma sintomatología o sea hacer un procedimiento tan grande con las posibilidades de que el paciente probablemente no se mejore no pues no se justificaría entonces ahí si ya recorreríamos a las procedimientos que sacrifica la articulación llámese artrodesis o llámese artroplastis lo de la edad bueno eso también puede ser un poco discutible yo sé que es un paciente joven pero pues digamos que a esa edad lo que podíamos hacer es aguantar un poco lo que más se pueda para para ya hacerle un reemplazo de tobillo más adelante si se pudiera yo creo que sería la mejor opción yo prefiero hacer un reemplazo de tobillo y no una artrodesis pero pues por supuesto hay que tener las consideraciones con el paciente habla Fabián Romero habla de una osteotomía y cuña anterior de apertura para para este caso ¿qué opinan? artroscopia y osteotomía en cuña anterior de apertura sí o sea o una cuña posterior de cierre y la artroscopia es decir reducir o llevar nuestro talo hacia posterior y reducir alinearlo con el con la tibia ¿no? yo le adicionaría que entre esto si uno decide por hacer una osteotomía que es pálida en este caso también creo que la inestabilidad y la subluxación es más por el deltoideo generalmente por una inestabilidad rotacional que genera y se va y se subluxa hacia anterior entonces yo de todos modos si le hiciera osteotomía revisaría el deltoideo y de pronto ahí sí le haría un arte injerto de pronto el deltoideo o un internal brace para darle mucha más estabilidad en la parte medial porque sí creo que hay una estabilidad medial en este caso muy bien ahí están no sé si hay más comentarios otra propuesta retiro material de la fijación artoplastia por interposición de fascia lata cero experiencia con eso si yo no tengo nada de experiencia osteotomía suprameololar con osteotomía de perone sí, sí, sí no importa eso no tengo yo no tengo experiencia con la con la artoplastia interposición con fascia lata no sé si alguna de ustedes tendrá no, ninguna ninguna y no he leído sobre eso pero hay una pregunta ahí estoy viendo Ricardo de Ecuador que dice buenas noches saludos desde Ecuador el retiro de tornillos tibio peroneo lo indica en quirófano o lo realizan en consulta externa con anestesia local yo generalmente lo hago es en quirófano y siempre lo retiro en salas de cirugía hacerlo en el consultorio muchas veces es engorroso y donde tengan alguna falla con el atornillador o lo que sea pues realmente quedan emproblemados no sé qué opina Juan Camilo no, yo también lo hago en salas de cirugía normalmente después del tercer mes pero trato de esperar que el paciente pues si no está sintomático lo dejo esperar un poco más para ya hacer un retiro completo de todos los tornillos y la placa pero si el paciente está sintomático al día lo llevo a salas porque precisamente para evitarme alguna sorpresa después de una infección por operatoria en el consultorio trato de no hacer no, nunca lo he hecho pero si está escrito realmente si en la literatura pues una de las discusiones es de comparar los costos de los tornillos de situación con las estructuras de fijación dinámica entonces pues se idearon hacer los retiros del tornillo en 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 salas en el consultorio pues con anestesia local con algo de sedación y se retiene en el consultorio y con eso se disminuirían los costos un poco pero no yo también lo hago en salas de cirugía bueno vamos a hacer nuestras preguntas vamos a hacerlas en orden empecemos y si quieren empiezo yo para las preguntas aquí hay una ¿qué opinión tiene acerca de la reducción de cisnesmosis con supersuturas? creo que Sergio lo aclaró pero pues por favor nos puede responder sí con supersuturas pero con el endobotón o sea pasar solamente suturas y de pronto hacer algún anudado solamente con supersuturas no lo hago el endobotón creo que es un instrumento demasiado bueno y es efectivo para poder reducir y mantener la cisnesmosis lo que sí tiene que estar uno seguro es que está atravesando en forma adecuada tanto el peroné como la tibia que no se quede en la parte o muy posterior o muy adelante pero los resultados son muy buenos esas supersuturas funcionan muy bien no hay que retirarlos en casos que haya que he tenido que retirar la placa del peroné y el endobotón lo tengo sobre el peroné lo he quitado después del año y no se terminan abriendo esas sindesmosis que generan una muy buena estabilidad entonces la sutura sí la supersutura sí pero con el sistema del endobotón ok otra pregunta Sergio para el descenso del peroné en la ostotomía y alargamiento del peroné ¿se usa injerto? yo generalmente lo que hago es una ostotomía oblicua y la ostotomía oblicua generalmente al haber acortamiento hay una rotación externa del peroné y se va hacia la y el fragmento maltistal se va se va hacia la parte posterior o sea el maleo lo peroneo se va hacia posterior entonces al hacer una ostotomía oblicua puedo corregir muy fácil el alargamiento la derrotación y movilizar muy bien el fragmento entonces generalmente no uso injerto hay una técnica descrita que también funciona muy bien que es una ostotomía horizontal del peroné en donde lo que hacemos es un alargamiento y lo derrotamos que también funciona bastante bien pero creo que la ostotomía oblicua es es mucho más me da más movilidad del fragmento y para eso tiene más superficie de contacto para evitar que haya una una unión muy bien aquí te mostra podrías asumir Sergio que es preferible una unión en ascenso del maleo a lo posterior que en descenso es que yo creo que las dos son malas las dos son malas y si llega a pasar pues es mejor que quede ascendido que descendido porque descendido si genera mucho problema sobre el talo si queda ascendido muy probablemente al no quedar reducido pues hay una inestabilidad sin desmas de todos modos porque el ligamento tiro pero no posterior no va a estar generando la estabilidad que debe hacer entonces en esos casos generalmente empieza a haber mucha fibrosis también y pinzamientos posteriores que cuando queda ascendido hacemos una artroscopia limpiamos toda la parte posterior como en algunos de los casos que les mostré pero ponemos también una estabilizamos la sin desmosis bien Sergio tips para el manejo de las partes blandas en la cirugía de revisión del tobillo que muchas veces nos limita y nos da temor su manejo si de acuerdo en las heridas sobre todo en las mediales si hay un abordaje que es el que yo generalmente utilizo que es un abordaje como en palo de golf pero hacia la parte anterior no hacia posterior sino anterior generalmente lo vuelvo a hacer por la misma cicatriz que tiene el paciente si es hacia posterior generalmente termina siendo un abordaje hacia la parte anterior para poder visualizar mucho mejor la parte anterior del maleolo tibial en la parte lateral generalmente pues ese abordaje o sea se puede hacer muy anterior o muy posterior si lo veo que está en forma adecuada utilizo el mismo abordaje si no ha tenido ningún tipo de infección si vemos que es una cicatriz que está adecuada que no tuvo ningún problema en la primera cirugía si hubo algún problema o veo que esa cicatriz ese abordaje estuvo muy anterior o muy posterior no dudo en realizar otro abordaje así sea dos centímetros después del abordaje que se hizo inicialmente ya de una cicatriz no he tenido ningún inconveniente con esos casos cuando hay colgajos que puede haber rotación de colgajos o pueden haber injertos lo que dicen los hermanos plásticos es que los injertos después de un año si uno hace unos abordajes es como si fuera la piel exactamente igual y en teoría no había ningún problema pero pues uno trata de esquivarlos y tratar de hacer abordajes donde hay piel sana el maleo lo posterior generalmente en esos casos si voy a abordar el peroneago es un abordaje más posterior de lo que realmente hicieron ese abordaje lateral es decir yo siempre trato de buscar la piel más sana que encuentre para hacer esos abordajes pero si hay que entrar por el abordaje que hicieron inicialmente y no hubo ningún problema inicial no hay ningún problema y lo he hecho y no he tenido ningún problema en ausencia de verificación artroscópica ¿cómo controlar la rotación del peroné y si tiene alguna recomendación tanto en el trauma agudo como en la revisión para manejar este problema? si en la radiografía de mortaja uno puede ver que haya ese paralelo que les decía entre el peroné y el talo que uno vea perfectamente del lado medial como el lado lateral y eso se ve en la radiografía de mortaja que haya un paralelismo entre la tibia y el entre el peroné y el talo esa es una de las formas que uno lo puede ver radiológicamente y lo mismo la longitud del peroné con el arco de shenton que esté a la altura adecuada pero uno sí puede ver porque en la medida que hay rotación lo que les mostraba en la artroscopia es que el peroné entonces empieza a hacer esto en rotación externa empieza a verse como si uno lo estuviera viendo desde adentro entonces se rota y uno ve toda la superficie articular cuando se ve toda la superficie articular en una radiografía se va a ver el peroné mucho más ancho en la parte en la radiografía anteroposterior y no va a haber ese paralelismo que les digo entonces eso es un tip que uno puede siempre verificar eso en la en la fluoroscopia también tratar de buscar esa posición del tobillo para ver que esté paralelo y esté completamente reducido lo otro es un TAC intraoperatorio como les decía que hoy en día tenemos equipos en donde uno puede hacer un TAC intraoperatorio verificar que realmente la sindesmosis y el peroné esté en forma adecuada no sé si Juan Camilo o Ricardo tengan otros tips para eso no el asunto es la dificultad es tener algún otro implemento que que podamos usar además de la de la fluoroscopia en tercera dimensión o el TAC intraoperatorio yo realmente si no tengo muchas opciones toca como tratar de fijarse un poquito lo que usted dijo y un poquito también la relación que existe en la proyección lateral entre el peroné y la y la tibia que también nos ayuda a decir que el peroné no esté ni anterior ni muy posterior pero el resto no tengo otro sí complementando eso Ricardo en la radiografía lateral si uno se pone a mirar bien y son fracturas supracindes males hay un pico hay un hay un pico de la fractura que queda que queda si uno lo mira en la parte lateral va a quedar como un pico acá como un pico a nivel proximal que es porque queda rotado y acortado entonces se va a ver el peroné como un pico y eso indica que no hay una rotación no hay una reducción anatómica de acuerdo usted utiliza orto biológicos post quirúrgicos no sé exactamente a qué se pueden referir o los post quirúrgicos no sé si plasma rico en plaquetas no en estos casos en ningún caso pongo plasma rico en plaquetas ni nada de eso a no ser que sean pacientes que ya los han operado en una segunda cirugía y que realizaron de nuevo una no unión en esos casos me gusta usar más proteína oseomorfogénica que en teoría los estudios muestran que nos da una mejor consolidación y poner injertos pero de resto no no yo tampoco utilizo orto biológicos normalmente para este caso otra pregunta en fracturas trimalerares la operan idealmente en las primeras 24 horas y si no es posible esperarían cuánto tiempo yo espero hasta que la piel no lo permita entonces en esos casos no hay que correr hay que esperar a que desinflan un poco el tobillo y cuando veamos que la piel está en forma adecuada el método de la arruga o que realmente que la piel está en forma adecuada no haya fictenas que generalmente eso puede pasar a los 10 15 días en ese momento de operación yo normalmente trato de esperar puedo esperar hasta 15 días muchas veces creo que por nuestro sistema de salud porque el paciente no tiene el ayuno antes de las 6 primeras horas es muy difícil operar un paciente con una fractura trimaleolar ya después de las 6 horas yo prefiero no operarlo en agudo sino esperarme hasta lo que dice Sergio hasta que tengan los tejidos blandos los blandos adecuados un signo de la arruga que no tenga fliptenas hemorrágicas o algo por el estilo no sé es claro que eso genera más complicaciones que beneficios operarlos rápido y con edema importante no es preferible esperar de acuerdo ¿al cuánto tiempo yo inicio la terapia física después de la reconstrucción de una malunión? a las 6 semanas tomo una radiografía si veo que está bien empiezo inicio de apoyo progresivo y empiezo para que empiecen a hacer fisioterapia empezando a mejorar arcos de movimiento y después de los 2 meses en este caso ya tomo un TAC verificar que todo esté consolidado y si está consolidado ahí ya empiezo ya apoyo completo manejo de proteosepción y toda la rehabilitación completa Bueno Sergio aquí tenemos una pregunta sobre ¿cuántas cindesmosis ha encontrado que no sean cóncavas sino más convexas o planas o irregulares y por eso no se observa que esté bien reducida o se ha subluxado pero si es plana la cindesmosis es inestable pero eso no es más móvil ¿cuántos ha visto de estos casos? creo que se está refiriendo es si ha visto una cindesmosis plana que no sea tan cóncavo pues sí podría estar pero si uno mira en todas las tomografías que uno ve de pacientes que no necesariamente tienen fracturas de que han tenido fracturas generalmente yo diría que en el 100% uno los ve que son cóncavas planas de pronto no tan cóncavas pero 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 en la gran mayoría yo diría que planas no he visto no sé si usted tiene alguna duda y si usted tiene alguna duda de la reducción y de pronto de ese tipo de anatomías pues compárelo con el tobillo sano eso podría ser una buena idea de la anatomía normal del paciente si tiene fluoroscopio se lo está operando le toma una imagen al tobillo sano y con eso se puede comparar algo de la anatomía del tobillo si tiene dudas una de las cosas que hay que fijarse cuando uno no encuentra una anatomía adecuada de la de la de la zona de la sindesmosis es que puede haber un fragmento o un trazo de fractura del maleolo posterior una haracachi 2 que llegue a la sindesmosis y por el trazo del corte del del ¿qué? del del tag no se vea anatómico yo creería que en esos momentos hay que revisar que si es un trazo muy hacia proximal del maleolo posterior puede estar afectando y lo puede ver en un el tag en esa forma pero entonces hay que revisar que hay una causa de que no sea una anatomía normal pero pues para eso están en los siguientes cortes y ahí sí se ve que hay una anatomía normal eso es lo único que yo pensaría que podría pasar que si lo he visto que uno dice uy no pero entonces vamos a revisar y si es una fractura del maleolo posterior que llega hasta las dos ok ¿se puede realizar una desrotación del peroné y una adecuada osteosíntesis del maleolo posterior sin realizar artroscopia de tobillo? sí yo creo que sí y se puede hacer la artroscopia lo que pasa es que nos verifica la posición adecuada y reducción adecuada del peroné con el talo que si no uno tendría que mirarlo en la parte distal del peroné y ver que realmente esté paralelo pero sí se puede lo que pasa es que tendría que hacer un abordaje de pronto un poco más amplio para poder verificar el peroné distal y además están los ligamentos el peroné anterior peroné calcaño y bueno es un poco más dispendioso pero creo que la artroscopia nos ayuda muchísimo para esa verificación de la reducción hay una pregunta acá Sergio ¿ha tenido osteolisis de la tibia o del peroné por la dureza de la sutura del endobotón? no osteolisis sí nunca he tenido lo que sí una vez me pasó poniendo un endobotón es que cuando lo apreté la cortical de la tibia no era tan buena era un hueso osteopénico osteoporótico y el palito que queda sobre el maleo lo tibial siguió derecho y me quedó pegado contra la cortical contra la cortical lateral de la tibia y me di cuenta fue después de la radiografía y en ese caso lo que hice fue le puse otro endobotón aunque ese estaba cumpliendo su función pero puede pasar o lo otro que puede pasar es que cuando uno lo templa lo aprieta si no ha puesto bien ese poste sobre el hueso puede otra vez como pararse y meterse dentro del hueco y generar esto otra vez y quedarse pegado contra la cortical lateral de la tibia eso me ha pasado un par de veces pero de resto no se dice si eso no ok al momento de colocar el material de fijación de la cindesmosis ya sea tornillo o endobotón colocarlo con el pie neutro o en dorsiflexión yo generalmente lo pongo en neutro aunque en teoría si hay una reducción anatómica no tendría por qué variar si uno lo pone en dorsiflexión o en plantiflexión si uno mira realmente cómo es la anatomía del tobillo y cómo funciona ahí la cindesmosis lo que el movimiento que hay es de milímetros muy poco entonces no creo que haya mucha diferencia pero siempre lo fijo en posición neutro no plantiflexión sino neutro bueno otra pregunta en lesiones de mesonés ¿las ha hecho con solo endobotón? si la fractura es bien proximal sí lo ha hecho solamente con endobotón y verificar muy bien que no hay una lesión del deltoideo también y del maleolo posterior es muy importante verificar eso porque generalmente siempre hay más lesión ligamentaria y el deltoideo también pero si se puede manejar únicamente con el endobotón si es una fractura bien proximal y se logra reducir bien y no hay acortamiento en peronema y eso es lo importante evitar el acortamiento del peroné que muchas veces uno cree que no lo tiene y si lo va a tener y eso es lo que va a producir esa subluxación bueno una paciente que tenga un acortamiento del peroné con mal rotación 4 meses de evolución con fractura del maleolo posterior 40 años ¿cuál sería para usted la primera opción revisión y estabilización con endobotón o artrodesis de la sindesmosis? no si la sindesmosis no tiene cambios degenerativos y ya 4 meses no creo que tenga cambios degenerativos lo que hago es revisarla entro hago una un abordaje posterior lateral en donde puedo llegar al maleolo posterior reduzco el maleolo posterior generalmente utilizo placas esas placas pequeñas como las que ustedes dieron son anatómicas y la verdad le ayuda a uno muchísimo a que el maleolo quede perfectamente reducido en forma anatómica más que los tornillos y después entro al peroné y hago la reducción del peroné entonces cuando pero artrodesis de la sindesmosis solamente en pacientes crónicos o sea de lesiones crónicas por fracturas del tobillo o lesiones de la sindesmosis y que tengan artrosis son los únicos casos y cuando lo hago el riesgo de no unión y de pseudoartrosis de la sindesmosis es muy alto entonces en esos casos sí recomiendo poner injerto óseo y poner y poner varios tornillos y es difícil porque es muy pseudoartrogénica la sindesmosis y quitar muy bien las superficies de la sindesmosis y poner un bloque de injerto o de autoinjerto ¿con tornillos de qué diámetro? con placa y tornillos de 3.5 en varias direcciones ¿usted recomienda en todas las fracturas de maléolo posterior fijar la sindesmosis? sí excepto en las fracturas de maléolo posterior que veo que están perfectamente anatómicas y no haya apertura de la sindesmosis que sean unas fracturas no desplazadas que estén perfectamente anatómicas es la única que lo manejo con inmovilización pero de resto si hay cierto desplazamiento o hay fractura del maléolo peroneo del maléolo medial siempre la supero yo lo que normalmente hago es que después de hacer la reducción del maléolo posterior hago una prueba de la sindesmosis para ver si el ligamento de peroneo posterior está indemne y si la prueba sale negativa para la para la lesión de sindesmosis ahí sí no hago nada de fijar la sindesmosis eso es lo que normalmente hago hacer una prueba antes de pensar de una vez a eso sí de acuerdo uno la fijación del maléolo posterior le da en términos generales suficiente estabilidad para la sindesmosis cuando uno fija el maléolo posterior y la reducción anatómica del peroneo pero eso no significa que no haya que hacerle pruebas a la sindesmosis porque si existe un porcentaje de pacientes que a pesar de fijar el maléolo posterior y el peroneo y quedan anatómicos persisten con inestabilidad de la sindesmosis y hay pacientes que nos toca hacerle fijación o estabilización de la sindesmosis tibio peronea a pesar de la fijación del maléolo posterior y el peroneo Sí, esto está muy relacionado con el tipo de trazo del maléolo posterior de la clasificación del maléolo posterior están asociados en la tipo 2 de haracuchi sí está asociado a una inestabilidad de sindesmosis pero una tipo 1 en el que el fragmento está muy grande el ligamento sí se protege y normalmente con reducir ese gran fragmento no necesita Sí, de acuerdo generalmente es que la parte de la estabilidad de la sindesmosis o la inestabilidad es causada por la fractura del maléolo posterior entonces una vez se estabiliza uno el maléolo posterior se estabiliza el tobillo pero hay que revisarlo de todos modos De acuerdo Me gustaría saber en casos de fractura trimalular que requiere abordaje posterior ¿por dónde inicia las reducciones y cuántas vías de abordaje utiliza? En trimalulares inicio con la fractura del maléolo posterior después me voy a la fractura del maléolo medial y después me voy a la fractura del peroné Bueno, aquí una que ya contestaron ¿Alguna maniobra intraoperatoria para que indique la lesión de la sindesmosis? Creo que ya la la queremos contestar o quiere aclarar eso ¿Qué maniobra intraoperatoria para reducirla? No, para probar estabilidad de la lesión de la sindesmosis Ah, no simplemente verificar si uno lo hace abierto pues verificar entre uno lo que puede meter es un spreader entre el peroné y la tibia y abrirlo suavemente y ver que no se abra o inclusive con cualquier pinza tratarlo de abrir y que no se abra o con un free un disector de free meterlo y hacerle palanca tratando de que mirando que no se abra y si es artroscópico simplemente es llegar a la parte de la sindesmosis darle fracción al tobillo le doy fracción con una áquima de fracción y entro a mirar la sindesmosis y con el palpador entro y lo roto y miro si realmente hay movilidad del peroné en una forma exagerada hay una movilidad pues muy es mínima lo que es normal en cuanto a la fijación de la sindesmosis a que altura hace la fijación y si donde toca colocar el está con minuto el peroné se lo realiza a través de la placa sí generalmente es que generalmente nos toca a través de la placa porque a no ser que sea un peroné bastante amplio bastante ancho lo eso yo generalmente lo pongo por encima de donde termina la sindesmosis o sea no a través de la sindesmosis sino lo pongo justo donde pienso que termina el cartílago de la sindesmosis en ese punto es que lo pongo en la presencia radiológica de artrosis es impedimento de una cirugía correctora para este tipo de lesiones y deberíamos ir a una cirugía más radical como una artrodesis es decir creo que está preguntando cuando pensamos ya en artrodesis o salvamento del artículo ¿sibiotalar? sí cuando ya hay artrosis de la articulación y el paciente es sintomático yo prefiero hacer una artrodesis o una prótesis dependiendo pues de la edad del paciente y que cumpla con todos los criterios para la prótesis de alineación de todas las cosas que se necesiten bueno ya tenemos como un balmo sí esta creo que ya la hemos contestado osteotomía supramaleolares de descarga creo que ya hemos hablado de eso para lo último sería posible realizar artroscopia con artrodiastasis bueno ya estamos hablando creo que de los casos ya lo que quedan son preguntas del caso creo que ya la hemos ya estamos dando respuesta a eso sí no sé la experiencia que ustedes tengan pero por lo menos lo que a mí me ha pasado es que todo el tipo de osteotomías en estos casos son muy complejas y uno poderla hacer en forma adecuada es bien difícil y un planeamiento bien difícil porque varían mucho dependiendo del ángulo del ángulo de ataque que va a hacer uno la osteotomía para poder corregir todas esas mal rotaciones y mal alineamientos de los fragmentos no sé ustedes qué piensan cómo les ha ido con las osteotomías en casos de revisión no en las osteotomías no realmente bien cuando no hay muchos cambios artrósicos las osteotomías me parece que sí me han ido muy bien con eso pero ya si hay artrosis asociada va mal me ha ido mal con eso en esa parte el paciente y si no dura casi un año en sentir la mejoría es algo subjetivo casi un año el paciente dura con esos síntomas cuando trato de hacer osteotomía y una reducción adecuada del tobillo con algo de artrosis no sé Ricardo sí no completamente de acuerdo yo también a mí en términos generales me ha ido bien con las osteotomías pues hay que seleccionar muy bien los pacientes ahora usted ve como todos los estudios de de Hinterman Hinterman muestra casos un poco más dramáticos y en términos generales casi que a muchos pacientes que uno pensaría en hacerle artrodesis le hace osteotomías y mejora la sintomatología digamos que eso también pues termina siendo una buena opción como primero pues para mantener para hacer una buena alineación de la articulación y tener una mejor articulación para hacer el momento en que decidamos hacer un reemplazo por ejemplo que nos gustaría hacer más un reemplazo que artrodesis y pues por supuesto el objetivo es también mejorar la sintomatología del paciente pues por lo menos que pueda durar un tiempo más con su tobillo si ahí yo lo que me echó la pregunta iba que yo realmente lo que hago es dividirlas cuando son deformidades extraarticulares o intraarticulares entonces cuando son extraarticulares creo que las osteotomías son un papel fundamental y en esos casos van muy muy bien pero cuando son deformidades intraarticulares por fragmentos que quedaron en mala unión intraarticulares ahí es cuando las osteotomías se vuelven mucho más complejas y creo que ahí sí es la parte difícil de poder uno estudiarla muy bien y hacer un planeamiento muy 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 estricto las que son extraarticulares y las osteotomías son maravillosas no sé si tienen una impresión sí pero hay que tener en cuenta que no es una respuesta rápida en cuanto a los síntomas son pacientes que una osteotomía extraarticular no es que a los tres meses esté ya casi sin síntomas hay que tenerle paciencia un año se demora en recuperarse todas esas fracturas hay que hay que esperar y hay que contarle antes al paciente porque se puede generar una falta expectativa acerca de los beneficios del procedimiento que el paciente a los seis meses ya va a estar perfectamente bien no hay que avisarle al paciente hay que esperar más o menos un año para ver un cambio significativo en los síntomas de dolor en estos pacientes no sé si alguien tiene la misma bueno ya con las últimas Ricardo hay una pregunta de la osteosíntesis de las fracturas del maleolo peroneo con técnica o ven que que me daría buena estabilidad y apoyo precoz que opinamos de eso no ven que creo que dejé de utilizar los hice cuando estaba de residente después de eso creo que nunca más volví a utilizar un no ven que hoy en día tenemos placas anatómicas placa la placa de tercio de caña que para mí es la mejor de todas porque se adosa muy bien y uno puede hacer una osteosíntesis bastante buena cuando es con minuta prefiero poner la placa y muchas veces hago osteosíntesis con suturas cuando son fragmentos pequeños o fragmentos que no puedo ponerles un tornillo prefiero fijarlos con suturas inclusive con el mismo con un bicril suturas absorbibles uno lo puede estabilizar bastante bien eso es como un truquito ahí que a veces utilizo cuando son muy con minutos pero ven que no no yo tampoco ven que y sobre todo para una weberá yo creería que ya con las nuevas placas esa forma de gancho o preparar una placa en tercio de caño cortándole las puntas o los tornillos de mini fragmentos ya de 2-7 4-4 de manera no completamente paralelos sino este ya sea en en diferentes ubicaciones para que no haya una para que la el fragmento no se nos no se nos vaya a destacar pero yo ven que creo que en el maleo lo externo hace mucho tiempo no hablo creo que he sacado muchos o ven que y son muy sintomáticos esa es la otra cosa de no hacerlas son muy sintomáticos bueno estamos ya para las últimas dice aquí hay una que abordadas se utiliza para revisar la osteosíntesis de tobillo pensando en fijar el maleo a lo posterior y en qué posiciones del paciente y en qué secuencia hace la reducción y la osteosíntesis de las fracturas primaleolales esa creo que ya la respondimos yo lo supero en decubito supino les pongo un bulto en la nalga para que me un poquito de rotación y poder hacer un abordaje póster o lateral para llegar allá al maleo lo posterior y el peroné uno podría hacerlo también decubito prono pero haciendo un abordaje igual póster o lateral que también pero es un poco más dispendioso cuando uno tiene que hacer también el abordaje medial porque no puede visualizar bien el maleo lo medial en la parte anterior entonces si prefiero hacerlo en decubito supino yo normalmente trato de ponerlos bien en lateral pero con la opción de que pueda después quitar los bultos y quitar el soporte y me quede en supino bueno pero también depende del tipo de abordaje que vaya a hacer para el maleo lo posterior si tengo un maleo lo posterior que es más grande hacia el lado posterolateral pues claro hago el abordaje posterolateral pero si tengo un maleo lo posterior con un trazo hacia el maleo lo interno es más difícil hacerlo por un posterolateral entonces se puede hacer un posteromedial modificado o ampliado que me permite hacer tanto osteosíntesis del maleo lo interno como del posterior y de la zona de conducción ahí lo importante es por lo menos en los casos que uno ve que no quedó bien reducido el maleo lo posterior estoy seguro que en todos esos casos es por falta de disección y de visualización de ese fragmento esa parte de la tibia distal tiene un periósteo muy grueso y hay una membrana muy muy gruesa el periósteo si uno no lo logra abrir y disecar bien no puede manipular bien el maleo lo posterior y por eso es que quedan en malas uniones y por eso es que quedan a veces ascendidos o descendidos entonces mi recomendación es no les dé miedo hacer un abordaje amplio en esos casos y visualizar y disecar muy bien la fractura del maleo lo posterior uno una vez la diseca es muy fácil descenderla con un disector de spree o cualquier tipo de osteótomo cualquiera para descenderla ponerla en la posición que es y fijarla con una placa inicialmente con unos clavos y después con la placa pero creo que la mayoría de sea por el abordaje que sea tienen que hacer una disección buena porque cada vez lo vemos más es muy frecuente ver maleolos posteriores mal reducidos no sé si ustedes los ven cada rato pero a mí me llegan no todos los días pero sí frecuentemente veo mal reducciones de maleolos posteriores y creo que es por el tipo de abordaje y que no hace una disección adecuada para visualizarlo bien a veces yo lo que veo es que no lo toman en cuenta como que entran y no hicieron un planeamiento de hacerle la osteosíntesis y cuando se dan cuenta tratan de hacer una osteosíntesis por de anterior a posterior y pues les queda más difícil reducirlo si ya han fijado el peroné es imposible llegar al maleol posterior por un abordaje posterolateral entonces eso sí es fundamental primero hacer el maleol o posterior antes que el peroné le visualiza una buena entonces yo creo que es eso muy bien hay una pregunta ahí un poquito del deltoideo que es interesante también el reparo del dicamento del toideo que mostró en su caso entre comillas tipo brostrum funciona solo en casos agudos o también lo practica en reconstrucciones sin desmales crónicas que se acompañan de lesión medial sí también uno lo puede hacer si todavía si hay deltoideo uno lo puede hacer simplemente con unas supersuturas o anclajes óseos también lo que hace es pasar una sutura a través del deltoideo desde todas las fibras tanto profundas como superficiales y llevarlo hacia la parte proximal si veo a veces ya no hay deltoideo porque se ha retraído y realmente no tenemos tejido en algunos casos ahí sí prefiero hacerlo con un alinjerto en donde lo que hago es ponerlo en el cuello del talo ponerlo en el maléolo y muchas veces lo paso hacia la parte proximal de la tibia como en un tipo con una ye fijándolo proximal con la técnica que hace estijada que da una muy buena estabilidad medial la otra opción es poner alinjerto y ponerle un 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 brace de un internal brace una internal brace con alo o sin alinjerto dependiendo pues del paciente ok listo ok yuna es válido el criterio de un centímetro de diferencia de maléolo lateral con respecto al medial para definir la longitud del peroné la longitud del peroné se hace con el arco de shenton en donde uno mide desde el talo hacia un círculo y esa parte de la punta del peroné debe tocar la parte superior del círculo pero los milímetros en cuanto a cortamiento de peroné creo que no hay una correlación perfecto vamos a ver otro ¿qué opina de la perdón no tranquilo Ricardo sí lo sé ¿qué opina de la viscosuplementación? en algunos casos yo la he utilizado creo que quita algo de dolor en algunos pacientes pero pues la experiencia que yo he tenido no es que sean unos cambios drásticos en cuanto a dolor y movilidad articular creo que les quita dolor por unos meses pero es a veces muy poco y dependiendo del de la artrosis que tenga el paciente en cambios degenerativos ya severos creo que no tiene ninguna función realmente listo bueno creo que ya estamos terminando quiero agradecer al doctor Sergio Bello muchas gracias por esta conferencia por este webinar a Ricardo por la ayuda y también por la colaboración y todos los aportes que nos ha dado a todos los participantes del webinar con todas sus apreciaciones y preguntas muchísimas gracias Sergio muchas gracias otra vez y pues muy buenas noches a todos muchas gracias a todos y bueno espero que nos podamos ver pronto en vivo señor bueno hasta luego buenas noches buenas noches gracias